y que nos encontramos desde el lunes 16 de septiembre en el lidl pues estas alfombrillas para escurrir los platos al lavar los dos colorcitos 1 con 99 también estas bandejas de horno que también está muy bien por 3 con 99 también nos encontramos pues estos organizadores para la mueble de la cocina set de 32 con 99 que también está muy bien también tenemos por aquí alfombras para suelo radiante de la cocina 12 con 99 este hervidor de agua 9 con 99 también estos molinillos para el café varios colores por 9 con 99 por 6 con 99 pues el molinillo de la salida de la pimienta la panificadora automática como no 29 con 99 muy bien de precio estos estas jarras medidoras y estas fuentes y balls por cuanto 7 con 99 también nos encontramos con este set multifunción de aluminio fundido por 34 con 99 también esta manopla haciendo juego con el trapito de la cocina para que no se queme el mantel 3 con 49 y también estas alfombras para suelo normal 3 modelitos 9 con 99 y este cubre vitro cerámica que también está genial varios modelitos 6 con 99 también encontré por allí pues esta sartén de 24 centímetros tres años de garantía por 14 con 99 también una batidora de frutas silvercress varios colorcitos por 19 con 99 y una picadora también varios colores también por 14 99 qué las y Gracias por ver el video.